Después de tantos años esperando que pavimentaran la anhelada calle O'Higgins, hoy podemos decir que el sueño se va a hacer realidad. Conversamos con el Ceremi Matías Absalmobi, que nos dijo. Estamos tremendamente contentos porque tal como le prometimos a los vecinos, esta obra iba a ser una realidad. Nos comprometimos a hacer un proyecto, a separar el proyecto, porque era de alto costo el proyecto original, y finalmente la promesa que se les hizo en el año 2002, hoy día se está materializando, pavimentando esta emblemática arteria del sector oriente de Plasilla y no solamente entregando mejor calidad de vida a través de la pavimentación, sino que es un proyecto integral que incorpora sumideros de aguas lluvias y un colector de aguas lluvias que va a hacer un saneamiento integral del sector que por años de años sufría de inundaciones y anegamientos durante el invierno. Por lo tanto, tremendamente contentos y orgullosos. Queremos seguir avanzando con los plasillanos, tenemos todavía proyectos en cartera, tenemos que terminar el emblemático parque urbano, que va a ser el primer parque urbano que va a tener Valparaíso, gracias al programa de recuperación de barros y el trabajo mancomunado con todos los vecinos. Queremos también indicar que este emblemático proyecto y esta arteria no solamente incorpora, como decía, la pavimentación y el saneamiento de las aguas lluvias, sino que también los espacios públicos aledaños, incluso un tramo de ciclovía y arborización. Por lo tanto, es un proyecto integral que va de la mano de lo que se ha hecho durante estos últimos años en Plasilla Oriente y Poniente. Por su parte, el alcalde Castro nos señaló. Esta forma parte de todo lo que es barrios, que la calle O'Higgins ha vivido un proceso que viene desde hace bastante tiempo y que ya se ha constituido la obra propiamente tal, la presa constructora, para dar inicio a las obras de la calle O'Higgins, las que están ya entregadas también como información a todos los vecinos de este sector oriente y recogida también en el seno de lo que es la participación del Plasilla respecto al programa barrios propiamente tal. Por lo tanto, decir que estas se complementan con las salidas de las aguas de la calle Novena para encauzarlas debidamente y para no tener que volver a repetir esa escena en cada invierno de las sendas piscinas o la inhabilitación definitiva de la calle para poder acceder hacia el otro sector. Así que estamos, la verdad, muy satisfechos porque se inicia aquí el proceso final de lo que va a ser la pavimentación completa de la calle O'Higgins. Nos queda todavía de la parte industrial novena y décima, pero desde luego este es un gran paso, una gran noticia que compartimos con los vecinos de Plasilla con la construcción de la calle O'Higgins.